Soy de Navijón, me llamo Sabre Zola A mi playa nadie viene Estoy solo frente al bar Mi canón, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo legato A la brisa y al palma Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Espera Que ese amor De mi vida Troncerlo Y de por la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al bar Mi canón, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo legato A la brisa y al palma Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Espera Espera Que ese amor De mi vida Troncerlo Y de por la playa sola Y reunirme con mi amor Por las noches yo Y de la brisa Y de la brisa El gris El gris El gris Y de por la luna El gris El gris El gris